¡Ay no! ¡Fuente, fuente, fuente! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Fuente, fuente! ¡Acho me arrepentí! ¿Te arrepentiste, Adri? ¡Acho! ¿Te arrepentiste, Adriana? ¡Sí! ¿Por qué? ¡Ay no! ¡No te voy a vomitar! ¿Qué? ¿Por qué te arrepentiste, Adri? ¡No te voy a vomitar! ¡No te voy a vomitar! ¡Más duro, más duro, más duro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Diez, diez! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios! ¡Abre la zona! ¡Aaah! ¡Qué rico! ¡Ay no! ¡No, no, no, no! ¡Aquí me ha... ¡Aquí me ha... ¡Ay qué rico! ¡Aquí me va vomita la otra vez! ¡Ay no! ¡Ay no, no! ¡Ay no me ha... ¡Aaah! ¡Que le te amo! ¡Que le te amo! ¡Ay! ¿Por qué no puso más? ¡Que no se mire! Voy a salir bien fiel en este... ¡Aquí va! ¡Ay, qué rica vista! ¡Ay, que le entiendo esas cosas! ¿Qué pasó? ¿Ahora qué pasó, pendejas? ¿Por qué rizas tanto? ¡Ay, qué rica! ¡Ay, qué rica! ¡Estaba quedando ahí a la franquería! ¡Explícame! ¡Suscríbete a mi madre! ¿Qué pasa? ¡Ay, qué rica! ¡Ay, qué rica! ¡Ya, ya yotas had a good time! ¡Yotas had a bad, glad yotas had a good time! ¡Yotas had a bad, glad yotas had a good time! ¡Araight! ¡Ok! ¡Go ahead! ¡I'mbaki yotas díotas! ¡Quí dada, pí! ¡Tech aaté yo video guys! ¡Take care! ¡Wan y noches! ¡Ay, cuídase! ¡Sí! ¡Ey, C's! Gracias.